José Luis de Cisco Máquinaria nos acompaña ahora, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lidia? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de participar en esta feria que tiene bastante llegada para el sector minero. Bueno, hablando de esta feria que es Konami 2023, ¿cuáles son las expectativas que tienes sobre ella? Bueno, muy contento y también por la participación de esta gran feria y tener la llegada del público y conocer uno de los productos que es para la extracción minera y el sistema de acarreo para retirar el mineral. Hablando de eso, lo más importante, los clientes, ¿en qué se diferencia tu empresa con otras? ¿Qué servicios les puedes brindar a ellos? Bueno, nosotros contamos una asesoría personalizada con cada cliente, hacemos una inversión, por ejemplo, del tiempo para dedicarle bastante atención a lo que ellos necesitan. Aparte de ello, el post-venta en el cual brindamos los repuestos y también servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Bueno, sí. En este caso, los clientes son importantes y querían saber también, ¿qué es lo que les espera en este nuevo año? Bueno, tenemos esta tentativa de crecimiento, ¿no? Hemos aperturado una tienda que ya estamos, bueno, en Lima, Trujillo, nuestra tienda principal y también estamos en Tallabamba, ¿no? Entonces, nosotros estamos en expansión, hay futuros y proyectos de irnos al sur también, a Nazca, que hay bastante mercado para allá, para nosotros dar soluciones de acarreo en la extracción minera. Y de esa manera el disco se va expandiendo. Exacto, es lo que queremos hacer porque tenemos mercado de la serranía liberteña, tenemos mercado en el sur, bueno, y también parte de Arequipa, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo de la tendencia de crecer.